Hola, hola mi gente hermosa, espero que el día de hoy se encuentren muy muy bien. Gracias por estar en un vídeo más conmigo. Hoy les traigo una receta bien pequeñita, sencilla y fácil de hacer, pero bien deliciosa y que nos aporta muchos nutrientes y es muy buena para nuestro organismo. Para las personas que les gustan los cactus, voy a hacer una ensalada de nopales con queso panela y una vinagreta bien sencilla de hacer, pero bien deliciosa, que le aporta un sabor exquisito a esta ensalada. Para acompañar, una carne asada o sencillamente para comerlo en un taco con una tortilla, sabe delicioso. ¿Tú quieres ver los ingredientes que voy a utilizar y cómo la preparo? ¡Acompáñame! Aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra rica, deliciosa y refrescante ensalada de nopal con queso panela. Yo aquí tengo mis nopales, yo ya los cosí. Me gusta comprarlos en penca, que todavía traen las espinas. Le quité las espinas, los lavé, los corté y los puse a coser. El fuego bien bajito en estufa para que no se nos quemen. ¿Por qué? Porque yo los coso sin una gota de agua. Los dejo que se cosan en su puro jugo que sueltan o su baba. Les puse un pedazo de cebolla, un ajo machacado y un poquito de sal. Así es que nuestros nopales ya tienen sabor. El queso va a ser a nuestro gusto, queso panela, que tanto te guste el queso. Le puedes poner queso fresco o le puedes poner queso seco. Desde que se despolvorea, le puedes poner. Pero si es algo, un platillo saludable, yo les recomiendo el panela, que es el que viene con menos sal. Para esa ensalada, yo tengo cuatro tomates. Al final les digo si le voy a poner los cuatro o nada más tres. Le voy a poner chile serrano, cebolla morada. Tengo la mitad de una cebolla. Me encontré unos rabanitos en el refri. Se los voy a poner para que no se echen a perder. Y tengo cilantro. Todo esto lo vamos a picar. Para nuestra vinagreta, voy a ocupar un cuarto de aceite de oliva, un cuarto de vinagre, sal y pimienta al gusto. Aquí tengo dos pizcas de orégano. Una vez que esté listo todo esto, lo vamos a moler bien en nuestras manos y se lo vamos a poner a nuestra ensalada. Esos son los ingredientes que vamos a ocupar. Nuestro siguiente paso, voy a picar todas las cosas. Y aquí vamos a empezar a picar nuestros ingredientes. Ya que están bien lavaditos. Recuerda, el grosor de la cebolla o el tanto que le quieras poner es a tu gusto. También se las puedes poner en julianas. Y es de, dependiendo como a ti te guste más. A mí me gusta picada. Ya que terminé de picar la cebolla, voy a picar los rabanitos. Igual esto es a como ustedes se los quieran poner, se los pueden poner así en larguitos o se lo pueden hacer picaditos en cuadro. Yo creo que se los voy a dejar así larguitos. Así los voy a picar. Ya que terminé con el rábano, voy a hacer el, a picar el chile, pero yo le voy a tratar de quitar un poco la, la semilla. Si a ti te gusta lo picoso, se la puedes dejar. Y este lo voy a hacer en tiritas y luego lo voy a hacer en cuadritos. Ahora voy a seguir con el tomate, pero al tomate yo le voy a quitar la semilla y el líquido que tiene para que no se nos ponga muy aguado o aguañoso el, la ensalada. Y aquí lo vamos a hacer igual en tiritas y lo vamos a picar en cuadritos. Así de esta manera lo voy a hacer. Ya que terminamos con el tomate, vamos a picar nuestro cilantro. Ya que terminamos con el cilantro, vamos a picar el queso. Yo voy a picar más o menos una taza de queso. Lo vamos a hacer igual cuadritos. Ya que terminé con el queso, voy a, o vamos a revolver lo que tenemos aquí. Y vamos a agregar el nopal. Miren ustedes este nopal, a pesar de que se coce con su baba, no queda nada de baboso. Lo vamos a integrar bien. Miren que hermoso se ven esos colores. A mí el nopal me fascina, mi gente. Es como me lo pueda yo comer, el nopal. Y esta es una de las maneras para acompañar platillos. Aquí voy a agregar el queso. Lo integramos bien. Miren que precioso. Lo vamos a poner a un lado y vamos a hacer la vinagreta. Vamos a poner un cuarto de taza de aceite de oliva. Si esta vinagreta ustedes no la ocupan toda, no se preocupen. La pueden guardar en el refrigerador y la pueden utilizar para sus ensaladas. Ustedes van a ver medio moradito este vinagre. Porque este vinagre es de vino de Oporto. Le voy a poner pimienta. Dos pizquitas le puse nada más. Y le voy a poner dos pizcas de sal. Y esto lo vamos a mezclar muy muy bien. Yo voy a probar. Está delicioso. Y el sabor que le da ese vinagre está riquísimo. Lo vamos a hacer a un lado. Y ya aquí en este punto vamos a agarrar nuestro orégano. Y lo voy a moler entre mis manos. Para que se haga bien chiquitito. Le voy a poner la mitad nada más. Y vamos a mezclar. Ya una vez que está bien mezclado. Lo voy a... O lo tenemos que probar. Para ver cómo está de vinagreta. Aquí lo voy a probar. A ver qué tal está. Aguanta toda la vinagreta. Y necesita un poco de sal. Porque recuerden que a la vinagreta le pusimos bien poquito. Y el queso no tiene sal. O es muy poquito lo que tiene de sal. Miren qué rico y delicioso se ve esto. Una carnita asada. Un pollito asado. Un... Un taquito así nada más. Está delicioso. Lo voy a... A poner donde lo voy a presentar. Y ahorita me veo con ustedes. Mi gente. Aquí está nuestra ensalada terminada. Díganme si no se ve tan deliciosa. Esos colores tan llamativos. No nos apetecen. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta el nopal o el cactus. Pero realmente es bien beneficioso para nuestra salud. Si tenemos o sufrimos de colesterol alto. Nos ayuda bastante. No quiero decir que solamente comiendo esto lo vamos a lograr. Tenemos que llevar una dieta balanceada. Para poder bajar nuestros niveles. Muchas cosas que padezcamos. Nos puede ayudar muchísimo. De verdad los invito a que lo preparen. Ya vieron que son bien poquitos ingredientes. Y es bien fácil de preparar. Y créanme. Es bien deliciosa. Los invito a que compartan. Si te gustan las recetas. Compártelas con tus vecinos, amigos, familiares. Para que otras personas se puedan beneficiar de estas deliciosas recetas. Que nosotros sacamos aquí todos los viernes. Y si es primera vez que nos estás visitando. O llegaste a este canal por casualidad. Te invito a que te suscribas. A que le des el dedito arriba. Le des a la campanita. Para que te puedan llegar los videos. Si tienes alguna duda. Alguna pregunta. En cuanto a esta ensalada. O cualquier pregunta. Mándanos un mensajito. Y con gusto te lo contestaré. Saben que me gusta contestarle a todos. Mi gente. Las que me acompañan cada semana. Gracias por estar conmigo. Por su apoyo. Y por ver estos videos. Y sin más que decir. Yo con ustedes me veo la próxima semana. ¡Gracias!